que tal chicos esperando estén excelente mi nombre es el tío hack y empezaríamos de inmediato mira acá les traigo lo que es un nuevo vídeo obviamente porque no nos rendimos cada mes subimos contenido sí y mira como les había prometido en noviembre del 2020 y vamos a hacer un breve pause ya de unos meses y retomamos de inmediato ya en febrero acá con las vídeo guías que es nuestro proyecto de su vida actual que viene siendo Tomb Raider Survival ya una de las sagas de Tomb Raider estrenado el 2013 ya algunos también le dicen Tomb Raider Survival simplemente o Tomb Raider 2013 que es lo mismo ya sin más que decir hacemos un breve resumen si y empezaríamos con la guía número 11 ya nosotros en el 2020 quedamos en el pause en la guía 10 ya ahora vamos a retomar en la guía número 11 que viene siendo esta mira si es que tú te pierdes un poco sigues bajando sigues bajando y retomas y revisas la guía 10 que está puesta ya está subida ya y mira acá tenemos una captura lo que va a tratar el video ya acá el que muchos esperaban con ansias la torre de radio y el accidente aéreo ya sabes de qué es lo que trata de hecho la guía 11 estaba en el trailer de este juego que está pero espectacular es brutal en la primera parte si en la segunda y tercera también consiste en tres partes ya sin más preámbulo empezaríamos de inmediato con la guía número 11 correspondiente a la torre de radio accidente aéreo nos vemos dentro de un segundo y empezaríamos de inmediato listo muchachos ya estamos acá guía número 11 ya esta guía de guía va a consistir en la torre de radio obviamente que ya te la dije todo el sector que ves abajo si tenemos las mismas armas de siempre fusil de un fusil de asalto común y corriente sencillo ese sector que ves abajo todo eso era el exterior de la base pero ahora ya estamos en el punto actual que viene siendo la torre de radio accidente aéreo ya tenemos fósil común y corriente recarga ya está tenemos la pistola común y corriente pero con silenciador incluido ya está y tenemos nuestro arco que es la arma principal seguimos campamento descubierto me parece que es este corresponde a la torre de radio si mira si te das cuenta es en la famosa torre de radio que venimos diciendo esas instalaciones oídicas pero antiguas que son muy largas amplias para localizar una señal vamos a ver ya que tenemos acá bueno un punto de habilidad en que lo gastamos si es que lo gastamos o no aquí tenemos el luchadora a ver destreza con piolet usa el piolet para asestar un remate mortal al enemigo este está bloqueado tras esquivar a un enemigo clávale una flecha en la rodilla para dejarlo listado es vulnerable para un golpe mortal uy que brutal ya retrocedemos que tenemos acá en esta mejor si me parece vamos a esta a ver saqueo esta bloqueada esta bloqueada vamos acá vamos acá y esta es levantadora de peso el aumento de fuerza te permite usar la mayor cantidad posible de munición esta ya está listo ya ahora revisamos cuánto tenemos de restos ya se acuerdan de la caja de restos muchachos que estamos recuperando el máximo posible de restos que te sirve para mejora de armas cuántos tenemos tenemos mil ciento cincuenta y no a ver mil ciento diecinueve de restos tenemos que seguir acumulando ya cuando encontremos una caja de restos simplemente más ya la destroza así más restos lo máximo posible ya si le tienen vértigo a las alturas por favor no lo mire tanto hermano ya no se preocupe cero problema aprovechamos de mandar saludos a nuestra gente de el grupo de whatsapp correcto hoy esto está está muy alto hermano por favor uy imagínate tú ahí qué es lo que harías eso se cae esta torre la hizo tanta nieve que cae sigue subiendo tranquilo uy solamente hay pájaros ya vamos sigue tranquilo cero vértigo pero aún falta pero aún falta tranquilo cero vértigo el último tramo nada más y llegamos a la cima esperemos que tengamos una buena señal vamos vamos arriba 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 con confianza empuja 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 la mano vamos 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 uy como se como se dobló ese fierro para que vean que nuestra heroína no le teme a nada ves ves esa es la llamada de auxilio el SOS Mira, ahí como ves en los subtítulos, Lara está conversando con los amigos a través de la radio En cada subtítulo que nosotros activamos Ya, mira, esto se ha sacado en la torre de Rai, son dos pasos, puede que te cueste más o menos, ¿ya? Primero, sincronizar la radio, tanto derecha como izquierda, hasta que se escuche correctamente Porque es una silla muy débil primero Ya, ahora cambiamos emisora, ¿recuerda? Ahora ajustamos el supresor Para que obtengamos una buena señal, nuestro oído capte Tranquilo, derecha o izquierda Ya, mantente ahí, mantente ahí y solo escucha Mayday, Mayday, al habla Lara Croft del Endurance Hemos naufragado en una isla del Triángulo del Dragón Necesitamos ayuda y medicinas, por favor, respondan Vamos, vamos Mayday, Mayday, aquí Lara Croft del Endurance Palabra a la aeronave L177A Llevamos buscándolos desde que recibimos la llamada de Eusilio, casi nos rendimos ¿Y nosotros? Tenemos su posición aproximada, pero nos vendría bien una señal Ya improvisaré algo Pronto estaremos en camino, corto ¡Lara Croft, eres mi heroína! Oye, Reyes, acaba de sonreír Vale Una señal Un fuego Combustible, vengalas Puedo hacerlo ¿Ves muchachos? Para que esto se note todo claro Yo activé los subtítulos de la guía número uno Desde la guía uno, introducción Que los activé Para que no te confundas en nada En español, latino Continuamos Bonita manera de bajar A ver si matamos un pájaro Ahí hay uno El zoom Y recoge los restos que te deja el pájaro O la experiencia Nada de mal Siempre Un poco de restos Y 30 de experiencia Ese es un pequeño tipo Nada más Ya, sí Me parece que esto hay que romperlo Para que Tire el combustible De alguna forma tenemos que llamar la atención del avión Con tan Con tan solo nombrar La La palabra avión Ya sabes lo que viene Tengo que encender esto de algún modo Atención acá muchachos Nueva herramienta encontrada Pedernal de ferrocerío Ya Ahora no No tienes necesidad De encontrar algún fuego Ya Para encender tu antorcha Simplemente con un clic La enciendes Perdón Ves Ahí está Al menos Un aprendizaje más Y la apagas Con otro clic Prendemos fuego Nuevamente De forma automática Muy sencillo Con un clic Y ya estaría Ya Vamos al combustible Ya Dos tips Acá Tú vas a ver La escena del avión Caer Lógicamente Eh Y no voy a contar más abajo ya Porque Es una caída Pero extrema Solo Veanlo Te dejo la escena Tranquilos Tranquilos Ahí está Uy Dios mío Por favor Viene justo Hacia nosotros Hermano Por favor Ya Tips Muy rápidos Ya Intenta esquivar Que diga Las partes del avión Ya No importa Que te caigan Pedazos de madera Simplemente Esquiva esto Otro tip Ya Que esto se hace muy rápido Tienes que esquivar Esta especie de fierros Que están acá Si te lo clavas O sea Como el juego Es tan brutal Si te clavas Algún fierro Te llega directamente Al estómago Uy Afirmate Carajo No me digas Que viene otra parte Del avión Por favor Salta 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 Por favor Salta Nuestra llamada De auxilio Y el avión No ha servido Ayuda Socorro Al piloto Tengo que llegar Hasta él Como ven El piloto Ha sobrevivido A lo menos Ya Pasamos la primera parte Que es el accidente aéreo Ya Esta viene siendo La segunda parte Acá te lo Comento más o menos Si te confundes Mira Esto que está colgando Es un trapecio ¿Ya? ¿Para qué sirve? Bueno Te sujetas de él Mientras saltas Te sujetas En la orilla De él ¿Ya? Esto es igual Que ir a un circo ¿Ya? Te sujetas de él Para hacerte Un pequeño balanceo Pero con precaución ¿Qué hicimos? Carajo Tranquilo Equilibrio Solamente Uy Que se nos caen Las cosas encima Uy Sin piedad Obviamente Muchachos Los malos Mira Acá hay Restos Pero viene El pendejo Viene El pendejo Ay Ay ¿Cómo lo matamos? ¿Quieren un Getch Muchachos? Bueno Vamos a intentarlo Mira Jajaja Jajaja Creen que Que es muy complejo Bueno En algunas ocasiones Pero Ahora fue Más fácil La idea era Clavarle Algo en el estómago Pero Jajaja Ni modo Nos cruzamos encima Esquivamos La cubierta Y le dimos Un headshot De regalo Recuerden Los baúles También contienen Restos Siempre Mantener Las armas Cargadas Siempre Estatalista Con silenciado Mejor Este cadáver Que estaba acá Lo saqueamos Igual El pobre piloto Pobrecito Recuerda Que las plantas De naranja Esas también Te dan un poco De experiencia Pero el mínimo Igual Puedes recogerlas No puedo quitarme Lo de la cabeza El cielo Estaba despejado Pero una tormenta Ha salido De la nada Y ha derivado Ahora tenemos Cero puntos De habilidad Pero que tenemos En equipo Y cantidad de restos Vamos a ver ahora Como nos gastamos Creo que he hecho algo mal Que he pasado algo por alto Tendría que haber observado El cielo Y elegir otro lugar De aterrizaje Tenemos en pistola No he tenido cuidado Y Han muerto Vamos a lo que es Arco Ya está Están completadas Todas las mejoras Vamos a lo que es Sector de Fusil Que tenemos por acá Culata acrochada Correcto Culata y empuñadora Acortadas Que mejoran La Estabilidad Al disparar La dejamos ahí Hasta el momento Vamos a revisar Esta Es pulsar pulido Que Aumenta La cadencia De tiro Pero vamos a esta Mejor Mayor Estabilidad Al disparar Ya sea A ráfaga O a full Tienes mayor Estabilidad Con el arma Obviamente Los restos Van bajando Así que Cuidado con tus restos Muchachos Ya Que tenemos En sector Pistola El retroceso Con el arma Está Corredora ventilada Correcto Aumenta Precisión Y daño Correcto Y esta Modo Disparo Rápido Aumenta La cadencia De tiro Correcto Y esta Que está Acá Esa Y la otra Esta También Modo Disparo Rápido Recuerden Muchachos Que los puntos De Perdón Los restos Van bajando Significatoriamente Así que Cuídenlo Lara ¿Qué narices Ha pasado? La tormenta Ha salido De la nada Las nubes Han rodeado El avión Lara Escucha He visto El accidente Desde aquí Tienes que estar Cerca De mi posición Ven aquí Sana y salva Vale Voy para allá Siempre Almas cargadas Por favor Que no se te olvide Con calma Uy Carajo Uy Dormido Tienes que hacerlo Sumamente rápido Mira Imagínate Venían con un machete Hermano Como tanto La violencia Pero hacia Lara Es brutal Ya Acá Concentración Ni nada más Usa el arco Como estrategia Ya Punta cubierto Siempre Ya tenemos El fusil Mierda Pero ellos También Ahora tienen fusil No me imaginé Que en la guía 11 Me tocaría eso Cuidado Uy Esas bombas Morotope Que tira Este pendejo Son muy Uy Cuidado Las balas Están muy cerca Cúbrete al tiro De inmediato Espera Espera que El fuego Se Propa Uy Carajo ¿De dónde Están dando? Punta cubierta Por favor O baja un poco Fuego Ahí está El zoom Deja que el fuego Se propague Y desde ahí Le das Ahora puedes Seguir avanzando Te pones Más A cubierto Ya No hay ninguno Más Siempre Acuérdate De recoger Los restos De los MAD De los Cuerpos Caídos Ya De los Muertos Hay alguno Más El instinto De sobrevivencia Siempre Actívalo Si es que Se te olvida Algo Recuerden Muchachos Que Estas Todas Las guías Que Siempre Subo Son En general Al 100% Ya O sea No se nos queda Nada Si a ti te gustan Completar los juegos Al 100% No tengo ningún problema Nos dices Y lo hacemos Ya Y por qué Y por qué Voy bajo el río Porque Como Tiramos Algunos Desde arriba Probable Hayan quedado Flotando En una de esas No 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 En este caso No No En este caso No Nos sirvió Nos sirvió Bastante Como herramienta Utilizas Arco Junto con flecha Y Cuerda Ya Esto se hace Con un botón Un botón Distinto Apuntas Y O empujas O tiras Ya Ese es el modo De De sujetarse Acá Hay más muertos Más caídos Con un Getschup Que son Litros Que son Hermosos Los Getschup Acá Recuerda Que no se te quede Nada Siempre Vigilar A tu alrededor Voila Había Más Más Secretos Ocultitos Por ahí Deja Que el peso Caiga Solamente Para evitar Caías No Estamos Llenos De flechas Pero Una cajita Más De restos Nada De mal Uy Ya Puentes De cuerda ¿Qué es lo que es esto? Bueno Usa las flechas De Cuerda Obviamente La cuerda Ya Ya la encontramos Para Estas Enrollarla Más o menos En los postes Ya Que están acá Cercanos a ti Cuerda Ya Ahí Ahí está Y automáticamente Lara La va a sujetar Pero tú tienes que estar Siempre Al lado Del palo Ya Ves Automáticamente Olives Un Amit Hmm Ah ya, y la guía número 11 muchachos la terminamos acá, ya, justitamente acá antes de, bueno vamos a destruir esta puerta de todas maneras porque después viene la guía número 12 destruimos esta puerta y lo dejamos exactamente hasta ahí, hasta ahí nomás ya, una vez rota la puerta terminamos esta guía, ya, esperando les haya gustado los espero en la próxima video guía, que se va a subir probablemente dentro de un par de días, ya, nos vemos y se me siguen cuidando en esta pandemia, pero horrible, que todavía no se afecta en el 2021 así que, mucho cuidado se me cuidan muchachos se despide lo que es el tío hack nos vemos La otra